Música Me enamoré sin darme cuenta de Jorge Yuda Cagaro No era la primera vez que la veía Silente, seductora, de incandescente belleza La piel, sus hombros y brazos me aprisionaban Su rostro de porcelana enmarcaba los más bellos y profundos ojos alentando en mí sutiles y bestiales pensamientos Las celestiales líneas de su cuerpo y piernas de seda inundaban mi cabeza de paisajes y aromas de rosas Estaba allí, siempre igual con sus labios y pechos de miel para ser libados hasta el desaliento Con el verde del semáforo partí tristemente Dejándola sola, amada, deseada, inmóvil en su cruel afinche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!